A continuación un nuevo episodio de Calle Dalmatas 101, en fin de Super Power de Disney Channel. Ahora un nuevo episodio de Calle Dalmatas 101, en fin de Super Power de Disney Channel. Enseguida volvemos con Calle Dalmatas 101, en fin de Super Power de Disney Channel. Ya estamos de vuelta con Calle Dalmatas 101, en fin de Super Power de Disney Channel.